Las arremesas familiares en el mes de enero aumentó con respecto a enero del año pasado con un 68%, por lo que es probable que estas podrían continuar creciendo, aseguró Economista. Hasta ahorita lo que está reportado es enero, y lo que tenemos es que aumentó con respecto a enero del año 2022 un 62,8%. Es decir, la tendencia que vivimos en el 2022 se mantiene por lo menos hasta enero. Lo más seguro es que continúen creciendo. Es probable que el ritmo de crecimiento se reduzca un poco. El año pasado estábamos hablando de alrededor del 50% de aumento de las arremesas con respecto al 2021. Ese ritmo es difícil de mantener. Pero bueno, lo que vemos en enero es que aumentó más que el promedio del año pasado. Aunque con respecto a diciembre disminuyó en 6%. Eso es normal. O sea, todos los años, enero con respecto a diciembre, sufren un descenso significativo. Romero indicó que en Semana Santa también tienden a aumentar. Las arremesas tienen un comportamiento cíclico. O sea, todos los años tienen un comportamiento bastante similar. Lo que cambia es el nivel en el que se están moviendo. Si mal no recuerdo, Semana Santa presenta un aumento. Tanto mayo por el Día de las Madres como Semana Santa presentan aumento. Del total de arremesas recibidas en enero del 2023, el 80.1% de los flujos provino de Estados Unidos, seguido de Costa Rica con el 8.1% y España con el 7%. Noticias 12, Darlen Tellez.